Magali Medina sobre su divorcio Un hombre enamorado no es infiel Magali Medina fue abordada por la prensa este domingo al salir de su local de votación ubicado en el distrito de San Juan del Urigancho y fue consultada nuevamente sobre los motivos por los que su matrimonio con Alfredo Zambrano llegó a su fin La conductora de Magali TV La Firme volvió a descartar que su separación con el notario se haya dado por un tema de infidelidad Lo descarto, no sea debido a un tema de infidelidad Un hombre enamorado no le es infiel a su mujer Y en el caso de mi marido ha sido un hombre enamorado Lo he dicho que no es por terceras personas Los motivos los vamos a tener él y yo en privado Señaló al diario El Trombe Por otro lado la popular Urraca Señaló que no hay un acuerdo de confidencialidad entre ambos tras haber hecho pública su ruptura amorosa No, ¿para qué? ¿Acaso mi marido es una estrella? Acá la celebrity soy yo Dijo entre carcajadas Magali Medina Respecto a las especulaciones sobre que el fin de su matrimonio responde a una presunta infidelidad Magali sostuvo que son rumores infundados por personas que buscan hacerle daño Son rumores de gente que quiere encontrar una razón a mi separación Y por ese lado no los van a encontrar porque mi esposo ha sido muy respetuoso Los enemigos podrían querer ver eso porque siempre quieren ver lo malo para mí Pero lamentablemente no les puedo dar ese gusto Aseguró Por otro lado Magali Medina anuncia que se divorcia de su notario Alfredo Zambrano La urraca usó los últimos minutos de su programa para comunicar a su público el difícil momento que está pasando Y le dedicó un mensaje al que es su aún pareja legalmente He decidido separarme de mi esposo No hay terceras personas por eso es que estoy comunicando esta situación para evitar cualquier especulación Sé que él al igual que yo desea que sea muy feliz en el camino que tome Dijo la periodista en su programa Asimismo Magali Medina dedicó algunas palabras al que era su esposo Con la misma transparencia con la que noche a noche desde hace muchísimos años entro a sus hogares Hoy día yo quiero hacer una comunicación en tono personal Esta es una decisión bastante pensada por mí con mucho detenimiento y bastante razón Y decidido separarme de mi esposo y terminar mi matrimonio Poner fin a mi matrimonio Dijo Magali Medina algo melancólica Debo enfatizar que para el conocimiento de todos Y para que esto no se preste a especulaciones Que aquí no hay terceras personas ni de parte mía ni de parte de él Y lo que deseo es que Alfredo Zambrano encuentre la felicidad en el camino que se viene Precisó la urraca No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video